De verdad, mi respeto es Juan Pablo porque tal como los diputados eres muy buen gestor. Estuvo todos los días tocando la puerta hasta que esto se hizo realidad. Acompañó al Tejabán, ya no es alumno de esta escuela que extraña tanto, ¿verdad Juan Pablo? Pero que al final del día dejó un gran legado. Dejó un Tejabán, una gestión de Tejabán, una petición en donde, por lo cual yo atendía su petición, fue por algo muy claro. No me pidió algo para él, me pidió algo para todos. Eso es bien importante, niños. Él no pensó individualmente, pensó en todos, pensó en los más. ¿Cómo podía ayudar a toda su escuela? Y eso creo que nos debe de dejarle una lección a todos nosotros. Hay que pensar en los más, no en los menos. Hay que pensar en los demás, no en nosotros. Porque el dar es mucho más gratificante que el recibir. Y tenemos que vivir en la enseñanza del servicio.